Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a leer otro cuento, La zorra y las cerezas. La zorra y las cerezas, escrito por Cecilia Ábalos. A la zorra le gustaba mucho el zumo de cerezas. Un día fue a cortar cerezas. Quería llenar una taza de dulce zumo. La zorra salió de su cueva y en voz alta cantaba por el bosque. Mi cesto, mi cesto voy a llenar y cerezas dulces voy a gozar. Un zorrillo oyó su canto y le dijo, ¿puedo ir yo también, señora zorra? No, no te necesito. Yo voy solita. Adiós, zorrillo. Entonces la zorra volvió a cantar, cerezas, cerecitas voy a gozar. Y mi pancita de ricas cerezas voy a llenar. Un lobo oyó su canto y le dijo, ¿puedo ir yo también, señora zorra? No, no te necesito. Yo voy solita. Adiós, lobo. Por el bosque la zorra caminó y en voz alta cantó y cantó. Pronto, prontito voy a llegar y mi cesto voy a llenar. Un ratoncito oyó su canto y le dijo, ¿puedo ir yo también, señora zorra? No, no te necesito. Yo voy solita. Adiós, ratón. Al salir del bosque, vio un cerezo. El árbol estaba lleno de cerezas rojas. Voy a cortar cerezas, dijo la zorra. Pero las cerezas están muy altas y la zorra no las alcanzaba. Saltó y saltó y con cada salto contó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La zorra se cansó de tanto saltar. Qué ricas se ven las cerezas. ¿Qué voy a hacer? En eso pasaron por allí el zorrillo, el lobo y el ratoncito. Hola, amigos, dijo la zorra muy salamera. ¿Me ayudan a cortar cerezas? El ratoncito se subió a la cabeza del zorrillo. El zorrillo se subió a la cabeza del lobo. Y así cortaron muchas cerezas. Pero a la zorra no le dieron ninguna. El ratón, el zorrillo y el lobo se fueron, contentos con sus cerezas. La zorra volvió a saltar y a contar. Siete, ocho, nueve y... Cuando llegó a diez, la zorra ya no podía saltar más. Se tumbó al pie del cerezo y se durmió. Y así la zorra soñó con una taza llena de zumo de cerezas. Y hasta aquí el cuento. Mis palabras. Con C. Cereza, dulce, necesito. Con C. Cerecita, pancita, ratoncito. Con Z. Sa. Alcanzaba, cabeza, cereza, taza, salamera. Con Z. Cerezo, zorra, zorrillo. Con Su. Sumo. Zeta, voz. Palabras del cuento. Cuatro, señora, sueño. Bueno, hasta aquí nuestro cuento. Hasta la próxima. Gracias.